Hola, soy el abogado Nidia Menéndez. En este video comparto mis ideas y consejos de mis años de experiencia como abogado de planificación y herencias de patrimonios y por qué pienso que los testamentos no funcionan. En el video anterior tocamos el tema de que la principal característica de los testamentos es la distribución de bienes y sinceramente los testamentos hacen un trabajo pobre en ese aspecto, porque un testamento usualmente distribuye los bienes directamente sin considerar las consecuencias no deseadas a los beneficiarios. Pero hay algo que usted debería considerar con respecto a los bienes. El hecho es que no todos los bienes son iguales. Por ejemplo, en la Florida existen restricciones con respecto a la transferencia de la residencia principal a la cual nos referimos como el homestead. Si usted está casado o si tiene hijos menores, no puede distribuir la residencia principal de cualquier manera. Otros ejemplos serían los bienes del retiro y otras inversiones. Por ejemplo, si usted desea hacer a Suzy la beneficiaria de su IRA y esta cuenta tiene un valor de $10, Suzy tendrá que pagar impuestos en el momento de la distribución de la cuenta del IRA. Por lo tanto, el valor neto de este regalo serían menos de los $10, porque Suzy va a tener que pagar impuestos sobre este regalo. Entonces, si su propósito era una distribución equitativa medida por el valor monetario, se tendría que tomar en cuenta que no todos los bienes son iguales. O quizás exista algo de valor sentimental especial que debería ser guardado para alguien en particular. Por ejemplo, usted pudiera tener una colección de libros con poco o casi ningún valor monetario que no significaría nada para todos excepto para esa persona en particular con la cual usted comparte su pasión por los libros. Una vez tuvo un caso en el cual una abuela le dejó una colección de libros antiguos a su nieta con una carta explicándole por qué ella le dejaba esos libros. En un solo instante, esa colección de libros usados con casi ningún valor monetario se convirtió en una posesión valiosa para esa nieta, quien finalmente entendió por qué su abuela conservaba esos libros viejos usados. Noten que lo que convirtió esos libros en un tesoro valioso fue el detalle del esfuerzo de la abuela que le escribió una carta a su nieta. Esos son solo algunos ejemplos. El punto que quiero hacer es que no todos los bienes son iguales. Entonces, para controlar y manejar de una manera más efectiva la distribución de sus bienes, usar simplemente un testamento como herramienta de planificación no es la mejor alternativa. Definitivamente existe una mejor manera. Visite nuestro sitio web si desea registrarse para uno de nuestros seminarios, donde podrá aprender todo acerca de la manera adecuada de planear su patrimonio y evitar sus incontrolitos. Si le gustó este video, por favor haga clic en me gusta y compártalo. Y si quiere ver más videos acerca de la planificación de eventos y patrimonios, suscríbase a nuestro canal y haga clic en el icono de la campana para recibir notificaciones cuando publicemos el próximo video. Gracias por sintonizarse y nos vemos pronto. ¡Gracias!